Bueno, Bicho, ¿cuál es el primer análisis que puede hacer de este empate frente a Independiente? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Creo que hubo un primer tiempo que fue todo para ellos, no podíamos acomodarnos. Y creo que ya el segundo tiempo salimos como más decisivos a buscar el partido. Eso era lo que yo quería en el primer tiempo, pero bueno, no hicieron las cosas. Nada, un empate que nos sirve de experiencia para ver los errores que cometimos y esperamos en el próximo corregirlos. Justamente esto que decías, que marcaba la diferencia entre el primer y el segundo tiempo. ¿Qué sentís que hicieron mejor en la segunda parte y qué tuvieron para poder cambiarlo? No, creo que el segundo tiempo fue más decisivo, jugó, nos jugamos más a mano. Me tocó sacar un poco de mis compañeros de los volantes que se soltaron más a arriesgar o a perder. Y creo que cuando arriesgamos encontramos el empate y nada. Ahora seguí trabajando para lo que se viene. Y en lo personal, te tocó marcar un gol también en un momento difícil, que parecía difícil llegar al gol. El rival se empezaba a cerrar y lo hiciste con un golazo también. Bueno, la verdad sí, sabemos que es un equipo que cierra muy bien y nada. Creo que tuve la oportunidad de patear y lo que hice fue, no pensé más y patear cruzado.